Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Colorful Memories 99. Yo soy Valeria y el día de hoy les voy a enseñar este peinado que es como una mitad trenza francesa para un lado. Separa una parte de tu cabello y empieza trenzando normalmente. Luego coge todo un mechón del costado y añádelo al mechón de arriba. Una vez unido, crúzalo al otro lado y sigue trenzando simplemente sin añadir nada. Y así continúa trenzando, añadiendo en la parte de arriba y cruzándolo hacia el otro lado. Cuando termine se amarra con un colete. Y escóndela enrollando un poco de pelo alrededor. Espero que les haya gustado este peinado y ya nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besos y no olviden suscribirse y seguirme en Facebook y en Instagram. Bye! Chau!